Puntos de vista, preguntas directas a los protagonistas sobre lo que tú quieres saber. A continuación, el conversatorio. Intempestivo, así fue el anuncio del presidente de la República Nayib Bukele al comunicar a la población salvadoreña el incremento del 20% del salario mínimo, que entrará en vigencia en teoría a partir de agosto, esto tras que también el Consejo de Salario Mínimo aprobara la medida y el incremento y ya diera vigencia legal a este nuevo aumento para los trabajadores. Este es un tema que de alguna manera siempre da mucho de que hablar y da mucho para la discusión, porque en un país como el nuestro, obviamente, con una canasta básica alta también, es necesario que los empleados, los trabajadores tengan un mejor salario. Salario digno. Sí, y cabe mejor salario, digámoslo así. Sin embargo, por el otro lado, venimos saliendo de una pandemia donde mucho del empresariado del país se ha visto muy golpeado y bueno, esto ha representado también una baja en los ingresos a pesar de los subsidios que ya ha dado el gobierno. Pero en esta historia hay otra arista más. El ministro de Trabajo ha dicho que no se hizo ningún estudio previo para poder anunciar este incremento. Para poder hacer un análisis un poco más amplio de esto, hemos invitado al que sabe, a uno de nuestros expertos, Rafael Góchez, economista, y con quien vamos a conversar en lo que resta de la hora para poder entender cómo se puede percibir este incremento. Rafa, bienvenido, qué gusto escucharte de nuevo. Encantado, Mario y Lili. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Bueno, Rafa, primero preguntarte, ¿cómo se debe, desde qué perspectiva se debe analizar antes de poder hacer un incremento del salario mínimo? ¿Qué condiciones debe tener para hablar de un incremento de un salario mínimo? Bueno, Mario y Lili, realmente este es un tema muy importante para la economía nacional y la economía familiar. Hay varios ángulos donde se puede observar o analizar el fenómeno. A mí me gustaría iniciar por el tema de economía política. Es decir, cuando se toman decisiones, y estas decisiones tienen los actores la capacidad o la decisión necesaria para llevar a cabo la medida que quieren adoptar. Muy diferente es lo que es política económica. Es decir, la parte más técnica de los instrumentos, de los aspectos, digamos, estratégicos, pero más operativos de la medida. Ambos son importantes de analizar. En economía política no hay duda que en términos de correlación de fuerzas existe el peso necesario para adoptarla y llevarla a cabo. Prueba de ello es la aprobación del Bitcoin y esta alza del salario mínimo. Pero en economía política está el nivel nacional y el nivel internacional. A nivel nacional podríamos decir que ya se tomó la medida, entraría en vigencia en agosto, y, pues, hay que acatarla. Claro. Pero a nivel internacional ya es otra historia, por varias razones. Una parte es que el marco del salario mínimo está dentro de unas reglas de juegos promocionadas por la Organización Internacional del Trabajo, donde hay diferentes mecanismos en términos de cumplimiento de los requisitos para tomar la decisión y las partes. Si no hay alguna cuestión que estén cuestionando, hay instancias también a nivel internacional para poder plantear si hay alguna conexión que merece la pena. Esa es la parte institucional e internacional. Pero en economía política es la parte más delicada de este tipo de decisiones en su conjunto, no solo la del salario mínimo, Mario. ¿Se le escucha? ¿No se le escucha muy bien, Rafael? No sé, de repente como que perdemos. ¿Hola, hola? Ahora sí. ¿Ahora? A ver. ¿Hola, hola? Sí, ahí te escuchamos bien. Ok. El otro punto desde la perspectiva de economía política es la parte fiscal. Nosotros como país tenemos una alta deuda, alrededor del 90% del Producto Interno Bruto, y eso condiciona a que todos los recursos o la mayoría de los recursos que necesita el Estado salvadoreño para funcionar requiere de financiamiento internacional. Prueba de ello son los numerosos convenios de préstamo que se están firmando. No sé qué sucede, pero de repente sí le perdemos. Perdón que lo esté interrumpiendo, Rafa, pero sí, de repente no se escucha muy bien. ¿Qué será ahí? Sí, no sé si tienes el auricular cerca. Lo que pasa es que se nos va por ratos y no te alcanzamos a escuchar a mí. Tal vez si lo pongo así. Ah, sí, sí, perfecto, perfecto. Ok, les decía que en el campo estamos viendo la parte de economía política a nivel nacional, donde las condiciones están dadas para tomar las medidas y llevarlas a cabo. Sí. Pero a nivel internacional hay otros elementos y otros actores. Y la parte fiscal es bien delicada y tiene que ver con esto, porque podrían decir que tiene que ver la parte fiscal con el salario mínimo. Bueno, lo que tiene que ver es que parte del salario mínimo no lo van a pagar los empresarios, que si no lo van a pagar los contribuyentes porque hay un año de plazo en el cual el gobierno va a cubrir a los micro y pequeños empresarios durante un año, les va a cubrir el incremento. Por lo tanto, ¿de dónde van a salir esos recursos? Si son estimados 100 millones de dólares. Y si empezamos a sumar así, digamos, todas las medidas van a terminar hasta que necesitamos financiamiento internacional. Sí. Entonces, la parte fiscal es el elemento central que está atrás de todas estas medidas. En términos de política económica, que es la parte más técnica, digamos, de las medidas, yo creo que el gobierno está claro de que estamos administrando una crisis. La pandemia está presente, y aprovecho para hacer un llamado para los que no se han vacunado, que se acerquen, porque realmente es importante controlar la pandemia. Y ese elemento lo que significa es que también en la parte de política económica, el gobierno lo que quiere es inyectarle recursos, liquidez a la economía, para que logre acelerar, ya sea vía el consumo principalmente, la inversión va lenta, pero es sumamente importante que este año, digamos, se pueda cerrar con un 5%, dado la caída tan fuerte del año pasado. O sea, nosotros al final de año no vamos a alcanzar el nivel del 2019. Pero sí, los pronósticos es que la actividad económica se está recuperando, y entonces el gobierno está haciendo un esfuerzo por meterle plata, por meterle liquidez a la economía. Entonces, ahí es donde se combina esta parte, digamos, de todas las medidas, pero en el fondo está la parte fiscal. Y ese es el punto, creo yo, más importante para el cierre de año, porque los 1.300 millones de dólares que se están negociando con el Fondo Monetario Internacional se está tardando más de lo debido. Y nosotros, si no mal recuerdo, a finales de año debemos de pagar cerca de 800 millones de dólares. Y entonces, ¿de dónde está? Usted dice que el gobierno le está metiendo plata y liquidez para recuperarnos de alguna manera, pero esto es solo a través de los préstamos. Sí, a través de los préstamos y de medidas como el salario mínimo, en el cual trata, digamos, de compensar y de darle capacidad de compra a la población. En términos generales, nadie se va a oponer, digamos, a un incremento del salario mínimo. Ese no es el punto. La cuestión es quién lo va a pagar y, en ese sentido, entra la discusión del aspecto fiscal, porque, como le digo, el primer año, la micro y pequeña empresa no es la que va a pagar el incremento del salario, porque si no, lo vamos a pagar los contribuyentes. Y ahora bien, primero, pues, ya el ministro de Hacienda también decía que el dinero para este incremento, por ejemplo, no lo tienen, lo están buscando. Sí, sin lugar a duda. Es que volvemos en el fondo. El financiamiento necesariamente va a tener que ser externo, en el sentido de cómo lo van a arreglar o cómo van a hacer ellos ahí la distribución de partidas, no sé, pero ellos encontrarán la fórmula. La cuestión es que el país, como recursos propios, no tiene. Entonces, de ahí la importancia, la del Fondo Monetario Internacional, y que se articula con la discusión de la ley de Bitcoin. O sea, en economía, al igual que en muchas ciencias, no puede verse una medida aislada del resto. Claro. Entonces, pero en el común denominador, Marilín, donde está el meollo de la cuestión, es la parte fiscal. Ahí es donde está el dolor de cabeza y que estos 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario es sumamente importante porque si no se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que sucede es que aumenta el riesgo de país. Claro, y los intereses se vuelven más altos. Y se ponen más caros los créditos y el Banco Mundial es primo hermano del Fondo Monetario. Y de ahí está el BID. Entonces, todo eso afectaría. Recordemos que muchos de estos préstamos han sido aprobados, pero los recursos no han sido desembolsados. Y para que la gente comprenda, Rafa, ¿cómo afectaría a la población en general todo este endeudamiento? O sea, ¿estamos hablando si a mediano o largo plazo o ya lo estamos viviendo? Mire, nosotros estamos en una crisis sumamente difícil. O sea, en términos de que había que endeudarse, yo creo que quien estuviera gobernando tomaría la misma decisión. O sea, no tenía el país opción, digamos, de endeudarse. La cuestión es, ¿cómo usted utiliza los recursos en los cuales se endeudan? ¿Para qué los invierte? ¿Cómo dinamiza la economía? Entonces, ahí es la gran otra tarea, es cómo aumenta la inversión pública y la inversión privada, que son, la inversión pública y privada, son la clave para generar empleo. Entonces, nosotros los, no sé, cerca de 25.000 empleos perdidos, digamos, no los estamos recuperando. Entonces, mientras no se incremente la inversión, no se pueden recuperar esos empleos. Y por eso es que usted ve que está creciendo más la parte informal. Entonces, y la parte informal, lógicamente, que al aumentar, hay menos capacidad, digamos, de aumentar el ingreso público. Es decir, si entran menos ingresos a la hacienda pública, pues va a tener menos recursos el gobierno para satisfacer las necesidades de la población. O sea, todo es un círculo. O sea, aquí no se puede estar viendo... Es una gestión bien difícil. O sea, el gobierno tiene una situación sumamente difícil. Independientemente de quién estuviera en el gobierno, la cuestión es sumamente delicada. Y se puede, Rafa, y se puede, digamos, hacer un incremento sustancial como este sin un estudio previo. Bueno, ya vimos que se puede, digo, pero es lo adecuado hacerlo sin un estudio previo y aún sin consenso con el sector empresarial, porque parece ser que no ha habido consenso, no hubo discusión, fue un anuncio intempestivo, como dije. ¿Y cuáles son los riesgos de esto también? Bueno, en términos... Yo por eso les hice la diferencia de economía política y de política económica. Sí. Dentro de economía política están las correlaciones suficientes para llevarla a cabo. Pero a nivel internacional hay determinadas reglas del juego en las cuales, pues, hay que cumplirlas. Y ahí pueden haber recursos, digamos, de discusión por parte de miembros de quienes conforman el salario mínimo de hacer algunas gestiones. Ahora, la economía en general, la parte fiscal que yo le he insistido, es que esa realidad se va a imponer. O sea, no es... O sea, alguien puede tomar una decisión y aparentemente no pasa nada, pero el hecho de que no se esté logrando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una luz amarilla en el sentido de decir, bueno, aquí algo pasa, pues, porque si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las finanzas públicas van a estar en mayor aprieto. Y eso va a significar recortes en muchas cosas. Y entonces se comprime la economía porque no va a haber inversión. Sí. Tenemos que hacer una pausa comercial, Rafa. Si nos aguantamos un ratito, pero quiero dejarte planteada la siguiente pregunta para que me la contestes al regreso del bloque. Ok. Obviamente el gobierno en la pandemia, pues, ha tomado una serie de medidas, como otros gobiernos, ¿no?, de dar subsidio a las empresas, a la economía, etcétera, ¿no? Bueno, pareciera que esa es una medida que ha mantenido este gobierno en los últimos meses o en el último año. ¿Será consecuente, o sea, será coherente, digamos, con la economía actual del país el continuar otorgando este tipo de subsidios cuando ya tenemos cerca del 92% del PIB endeudado? ¿Me lo respondes a la vuelta de la pausa? Ok. Con gusto. Perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el economista Rafael Gómez, hablando del tema del salario mínimo. Y, bueno, te preguntaba si era, no sé si la palabra sea correcta, pero era coherente. Esto cuando la economía del país está cerca del 92% o ya está en el 92%. Y, además de eso, pues, la política de subsidios parece que se mantiene, por lo menos en el último año, ¿no?, y estamos hablando de varios millones. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de estas medidas? Bueno, hay un término que no sé si ustedes han escuchado, que es este economato. Sí, no, no. Este economato son justamente lo que tú estás preguntando. Todos los países que lo han aplicado por demasiado tiempo ha sido inconveniente. Porque crean, además, es igual que crear un asistencialismo, digamos, marcado, una dependencia de papá gobierno. Pero cuando antes crisis o eventualmente sí es algo coherente, digamos, y efectivo. Sin embargo, yo te hago unas observaciones bien puntuales. O sea, yo he sabido, digamos, que han estado distribuyendo en colonias de clase media. Sí. Y que realmente no necesitan frente a poblaciones, digamos, mucho más vulnerables. O sea, digamos, casas, digamos, de cabezas de familia por parte de mujeres en el área rural. O sea, en los quintiles de mayor pobreza. A esos sectores realmente, en las circunstancias que está viviendo el país, yo creo que sí es coherente dar una respuesta y una ayuda por cuanto los informes que, digamos, tanto CAO, PMA, han expresado, digamos, sobre los problemas nutricionales que tiene miles de hogares salvadoreños. En ese sentido, y para esa población meta, yo creo que sí es conveniente, digamos, esa respuesta en momentos tan difíciles como los que vivimos. Pero ampliarlo, generalizarlo, digamos, que estén distribuyendo ahí en la Flor Blanco, donde están ustedes, o en el Calón, o en la Miramonte. Yo creo que esas familias pueden, tienen las capacidades para valerse por sí mismas. Aunque el presidente, perdón que te interrumpa, planteaba y decía que lo que esto iba a provocar es que al haber más producto, digamos, que sea proporcionado por el gobierno, obviamente la demanda va a bajar y, por ende, los precios también van a bajar. Esa es, al menos, la lógica que plantea el presidente. Sí, tiene fundamento. Lo que sucede es que yo escuché a gente del sector agropecuario expresando de que no estaban ellos abasteciendo esos suministros. Entonces, ahí, esa es otra arista. Pero, en concreto, en tu pregunta, sí es coherente en momentos de crisis de una forma eventual. El economato es cuando ya se vuelve una práctica en la cual distorsionas totalmente, no solo el mercado, como también el comportamiento de la población, en el sentido de que creas una dependencia de estar esperando a papá gobierno que te resuelva los problemas. Cuando el meollo de la cuestión, ya hablando en términos de desarrollo, es que aquí el punto clave y donde nos va a permitir la recuperación económica y el crecimiento es la generación de inversión y de empleo, o sea, la generación de riqueza. Ahí no hay que perderte, o sea, esa es la vía. La vía no es que el gobierno esté ayudándole indefinidamente a la población. Ahora bien, y toda esta situación que está ocurriendo a nivel democrático, institucionalidad, separación de poderes, ¿afecta de alguna manera para atraer la inversión? Pues, si esta es la solución también para la economía, pues. Sí, es que justamente eso usted lo va a ver reflejado, por ejemplo, en todas las calificadoras de riesgo, y volvemos al punto fiscal, o sea, ese es el punto en el cual van a calificar, o sea, porque ahí no somos nosotros, Mario Lili, ahí son las calificadoras de riesgo y los órganos internacionales los que le van a decir al inversionista, mire, este país, este es su nivel de riesgo, y así es que le van a cobrar tanto al gobierno en colocar, digamos, bonos o financiamiento, como al sector privado también que quiera créditos internacionales. Entonces, ahí es donde se va a expresar, por eso yo les he dicho ya en dos ocasiones, la importancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, nosotros somos un país con una crisis fiscal bastante profunda y esta crisis, digamos, sanitaria y económica en el marco de la pandemia ha venido a trastocar todavía todo. O sea, nosotros antes de la crisis, porque nosotros se nos olvida que al iniciar la pandemia nosotros estábamos como el 70% de la deuda en relación al PIB, y ahora estamos al 90%, o sea, que en 20 puntos. O sea, nosotros ya no tenemos más espacio, digamos, para seguirnos en delgando. Entonces, eso, Mario, la respuesta, digamos, puede darse, digamos, en unos meses más, pero El Salvador no va a tener el espacio, digamos, para continuar haciéndolo por más tiempo. Entonces, se está agotando el tiempo para estas medidas, y de allí vuelvo a insistir de que tarde o temprano va a ser el tema fiscal el que ustedes van a estar reportando y dándole seguimiento en las próximas medidas. Sí, porque, bueno, si no viene la inversión esperada, si, por ejemplo, la medida del Bitcoin no provoca la inversión que el presidente ha anunciado, será difícil, ¿no? Porque si no se logra un pico alto, digamos, en el tema de inversión, será también muy complicado, de alguna manera, sostener este esquema de subsidios que la gente va a seguir necesitando. Digo, pues, no es que las micro y pequeñas empresas estén hoy por hoy repuestas al 100%, o que ya los empleos se hayan recuperado al 100%, de hecho, va paulatinamente, pero, pues, obviamente, sí, a medida que ha habido más espacio, el comercio se ha vuelto a normalizar con cierto, ¿qué podríamos decir?, con un lento crecimiento, ¿no?, o volviendo al tema. Sí, hay dos elementos bien importantes que pueden ayudar, digamos, a dinamizar la economía. Uno es la recuperación que está teniendo Estados Unidos, y es nuestro principal socio comercial. Y prueba de ello es el comportamiento también de las remesas, que afortunadamente es la solidaridad cuscatleca la que ha sacado y ha ayudado tremendamente. Esto es lo que más ha ayudado al país. No es la política económica, es la solidaridad cuscatleca es la que realmente ha jugado el papel más importante. Y el otro elemento que puede ayudar y que ojalá así sea, es la inversión pública y privada. O sea, la inversión pública, y de ahí vuelvo al tema fiscal. O sea, si el gobierno lograra colocar el pie en la aceleradora la inversión pública, sería muy importante, digamos, y ojalá que las obras públicas de infraestructura, digamos, en el país se aceleren tremendamente. Yo sé de que hay bastantes proyectos también con el sector privado, porque la parte de construcción es la que el mayor efecto multiplicador tiene. En ese sentido yo creo que esa es una área sumamente importante y ojalá que le den la atención debida. Pero volvemos al punto que gran parte de esa inversión, al menos en la parte pública, depende del financiamiento externo y las condiciones, digamos, para mejorar el clima de negocios para la inversión privada. Entonces, esa es una fórmula clara, tal vez clásica, donde está comprobado a nivel mundial y las buenas prácticas así lo indican. O sea, en las crisis, la parte de la inversión pública es fundamental. Y nosotros tenemos esta bendición de las remesas que de seguirse comportando como lo han hecho, sin lugar a dudas, que nos pueden ayudar a salir adelante de esta crisis. Bueno, perfecto. Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos tu opinión sobre estos temas. Gracias, Rafa. Gracias a ustedes, Mari y Lili. Que estén muy bien. Buenas noches. Así nos vamos despidiendo nosotros también del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Y la Lili Solonés se enseña. Ahí se está esperando la doña Remy con el encargo. Ya se fue. Oye, anda. Ahí anda con una bolsita. Uy, le agarró la tarde, la noche. Y algo le... ¿Qué le encargaste, pues? No, nada, porque pancito suelto dice que anda siempre salpores, pero creo que ahora no anda. Mañana. Está bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Carlitos Escobar ahí en los controles, a Margarita en la producción general. Allí, a Romero, en las redes sociales. Lita y yo. Les deseamos una bonita noche. Gracias. Gracias. Gracias.